Cada día es un nuevo desafío, por eso lo mejor es llenarte del Espíritu Santo a diario. Comenzando el día con Dios. Una enseñanza breve, pero profunda del Pastor Juan Carlos Harrigan. Iniciamos. Utico no se duerme por falta de poder, no se duerme por falta de presencia, simplemente se durmió. Cuando yo miro esta historia, mire varios puntos interesantes, que creo que pueden servir para tu vida en el día de hoy. Di conmigo, nunca te duerma. El dormirte es una señal de que no te interesa lo que está escuchando. Porque aunque tengas sueño, puede pararte, darte vueltecita, échate agua encima, pero mantenerte despierto. Porque quiere y anhela lo que estás oyendo y recibiendo. Pastor, él estaba cargado de sueño. Sí, así mismo estaba Pedro, Juan y Jacobo, si mal no recuerdo. Estaban cargados de sueño, pero dice que en el monte de la transfiguración, dice que tenían muchos sueños. Más manteniéndose despiertos, vieron su gloria. Hay un momento en que tendrás que luchar con aquello que te quiere desconectar de la palabra que Dios te quiere dar. Alguien tiene que alabar a Dios. Si tiene que ponerte agua fría, ponte agua fría. Si tiene que jalarte lo moño, jalate lo moño. Pero mantente a la expectativa, resistirlo. Mantente allí esperando recibir algo de Dios. No simplemente allí sentado. Dios, gloria a Dios por el mensaje. No, mantente abierto, expectativo. Ahí con los ojos activos. No dejando que ningún pensamiento te quite lo que estás a punto de recibir en esta preciosa mañana. Tú no estás aquí por coincidencia. El Espíritu del Dios eterno fue el que te trajo hoy para alinear cosas, para levantar cosas, para llevarte a un nuevo nivel, para quitar cosas de tu vida y añadir otras que no tiene. Cuando está dormido espiritualmente, dejan de interesarte las cosas de Dios. Dios, le pone más atención a las cosas de aquí que a las cosas de allá. No te interesa ganar alma. No te interesa una vida de oración. No te atrae la atención que invitemos un hombre de Dios a la iglesia. Pero si te atrae la atención que tu partido, tu partido vaya a jugar o tu equipo vaya a jugar a las elecciones. Eso te atrae mucho la atención. Y pasa el día entero pensando en que a las seis de la tarde saliendo del trabajo te vas a sentar. Vas a subir los pies en el mueble. Te vas a comer un plato de este tamaño mirando tu partido favorito, tu equipo favorito. Pero cuando te hablan de venir a orar, no te interesa, tienes sueño y estás cansado. Óyeme, es que estás dormido. Y esta preciosa tarde, el Espíritu te trajo para despertarte, despertarte. Alguien diga aleluya. Yo le vengo a hablar hoy en fe a muchísimos pastores, hombres, mujeres de Dios, ungidos. Que ya no perciben la unción. Que ya no perciben la presencia de Dios. Que escasea en ellos las visiones. Le vine a profetizar que en esta hora, mientras escuchan mi mensaje en Cristo Jesús. Mientras escuchan mi voz, su espíritu está siendo despertado. Porque un abismo está llamando a otro abismo hoy. Alabado sea la gloria de Dios. Personas que oraban por los enfermos ya no oran. Personas que predicaban ya no predican. Personas que oraban en lengua ya no hablan. Personas que querían ganarse el mundo para Cristo ya no lo desean. Están dormidos. Pastores que anhelaban conquistar la ciudad entera ya no les interesa. Quieren estar encerrados en cuatro paredes con los 30 miembros que tienen. Porque están dormidos. No perciben a Satanás en las calles. No perciben la brujería en las calles. No perciben lo que Dios quiere hacer. Están adormecidos sus ojos, sus oídos, sus sentidos espirituales. Pero Dios dijo esta mañana, dile que lo voy a despertar. Que es tiempo de despertar a una iglesia gloriosa, poderosa, lista para conquistar. Alguien grite, amén. Agradecemos a Dios por esta palabra. Y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana. Porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? ¡Gracias! ¡Gracias!